Ahora, una embarradita del devenir nacional. Los políticos son rapaces. Perdón, son capaces. Capaces de todo, con tal y de que asistas a sus mugrosos mítines, que si tu torta, que si tu frijol con gorgojo, que si llevar a uno de los personajes más despreciables del Internet, como lo hicieron unas candidatas del PRI, que pensaron que era buena idea llevar a este vástago de Taira llamado el escorpión dorado. Si mañana quieren ver toda la jugosidad, todo lo que despilfarro yo, güey, mañana impacto por la juventud, donde va a estar toda la juventud de Tecama, güey. Sí, güey. Y su Dios jugoso también enseñándoles unas cátedras, todo lo que quieran saber. Me voy a llevar a dos suritas también para que me apoyen, güey, que se llama su nombre, Rocío Díaz, y la Lili Urbina, güey. Ella sí, la respeto, güey. Ella les va a enseñar un chingo de cosas, güey. Mañana nos vemos. ¡Peluchen al estuche! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué creen? Que al igual que el trasero de Latin Lover, o el de Ninel, este escorpión es falso. ¡Sí! ¡Sí! Y esto es lo que opinó el verdadero escorpión dorado, el hijo de Taira, el hijo de la mamá del escorpión, de la cual no puedo hablar aquí. Mire, mire. O sea, engaño de miércoles, fraude hicieron los de no sé qué para engañar. O sea, no era el escorpión dorado. Y llevar a un imitador del escorpión dorado es como comprar imitación queso de puerco. O sea, la versión más gacha de algo que ya es una porquería. Bueno, la verdad se nota luego, luego que no es el escorpión original. O sea, a ese güey se le ve luego, luego que ni acabó la primaria. O sea, este por lo menos se ve que tiene secundaria trunca, pero sí la maneja, ¿no? O sea, el escorpión, por favor. Además, ¿qué personaje en su sano juicio quiere imitar al escorpión dorado? O sea, ¿qué sigue? ¿Un imitador de Mario Besares? ¿Imitadores de Poncho de Nigris? ¿De Juan José Origel? Ni sus hijos quieren ser como él. Mira, el escorpión dorado es la jalada más grande que ha salido en Internet desde la jalada de David Cepeda. ¿Quién quiere imitarlo? La verdad, nadie. Eso fue una gran jalada. Una gran jalada. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.